Bueno, pues buena música, buena presencia, que esto es importante. Hay quien piensa que para triunfar hay que tener un montón de factores, buenas letras. Y hay muchas chicas que estarán pensando, a mí sí que me gustaría que tú fueras mi calcamonía. Se lo habrán dicho un montón de veces. Ellos están aquí. Bienvenidos. Algunos hombres buenos, os los voy a presentar y espero no equivocarme. Carlos, pero tú a la derecha. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Sete, buenas tardes. Bueno, guitarra y voz, batería del grupo. Buenas tardes y bienvenido. Mario, bienvenido. También guitarra. Y Agus, bajo. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Estáis contentos, estáis orgullosos cuando os escucháis sonar? Ya lleva el disco unos cuantos meses fuera en el mercado. Sí. Y es un sueño, me imagino, cumplido de muchos años de trabajo, de muchas ilusiones. Pues imagínate cuánto nosotros llevamos tocando desde que somos niños. Bueno, Mario y yo vamos al conservatorio ya con 8 años. Pero bueno, y tocando rock, y tocando ya en grupitos, y eso, desde los 14 años. Así que llevamos toda la vida, hasta que al final te llega la oportunidad y puedes sacar un disco. Bueno, este nombre de algunos hombres buenos es nuevo, pero vosotros ya tocabais con otra formación, que son días extraños. Antes estábamos comentando que yo precisamente os había visto. Sí. Y bueno, me imagino que lo de los cambios de nombre, ¿a qué se debe? Los cambios de nombre a veces son un poco un cambio de etapa. Digamos, nosotros cuando una discográfica se interesó por nosotros, nosotros le enseñamos los temas que teníamos, a la discográfica le gustó, nos pidieron más, siempre te piden más, nunca es suficiente. Y no sé, nosotros en ese momento estábamos un poco desencantados con nuestro anterior grupo porque no había pasado nada. Realmente habíamos estado con él dos años, habíamos luchado mucho y no habíamos tenido suerte y de repente surgió la suerte cuando más desesperados estábamos ya. Y dijimos, uff, hay que cambiar el nombre y empezar de cero y empezar arriba ya. Y otra etapa y cambiar. Sí, sí. Porque siempre habéis tenido, escucho que sois todos que habéis estudiado en conservatorios, que no sois como otros músicos que son más autodidactas. Yo soy autodidacta. Tú eres autodidacta. Empecé autodidacta, luego ya me tocó empezar a ponerse las pibes. Luego ya te toca ponerte al día con algunas clases, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, tú, Agus, has tenido claro que tú te querías dedicar a la música, que tú querías vivir de esto. Yo nunca pensé a que quería dedicarme, yo me dedicaba a las cosas, luego ya llegó el momento, tienes que decidir qué hacer con tu vida. Y dices, carajo, ¿y qué hago con mi vida? Y al principio tiré por la actuación. Que era otra cosa que me gustaba. Que no pensaba yo que era una profesión, siquiera me lo planteaba. Y eso suele pasar a casi todos los actores. Que les gusta hacerlo, pero que no lo piensan como una profesión tampoco. Claro, no te lo planteas, es como un disfrute. Igual que en los grupos, pues tocábamos por el hecho de divertirnos y por comunicarte, que es lo que queríamos todos. Y luego ya a base de tomar decisiones, pues te vas viendo que has ido siguiendo tus pies y que estás haciendo lo que te gusta. Bueno, para que la gente os conozca un poco más, vosotros no tenéis problema de repente de convivencia porque os conocéis desde hace mucho, ¿no? Mario, cuéntanos. ¿Hace muchos años, muchos? ¿Habéis cambiado? Primero de Santander, ¿no? Somos de Santander todos. Y bueno, Chete no del todo, pero convivió con nosotros allí en Santander. Chete es un apegao. Lo habéis acogido ahí en la tierra, ¿no? Lo conocimos allí también, porque él vivió allí unos años. Vale, pero sois cómpis desde pequeños, de cole algunos, otros no. Sí, de instituto y de barrio. Y de barrio. Y de barrio y de casa incluso. Carlos, Mario y yo hemos huido juntos también. ¿Habéis pasado ya la experiencia de compartir piso? Ha habido noche de pijamas. Ya no hay nada que nos pueda sorprender. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Sí. Oye, ¿y qué tal de repente el sacar un trabajo en el que habéis trabajado un montón de tiempo? Y no solamente eso, ¿recordáis la primera vez que tocasteis para un público? Sí. Así, pero tocar ya con, como con, decir, con el junio. Los cuatro juntos, dices. Sí, los cuatro juntos. Sí, eso fue ahí en, bueno, en el centro de Madrid. Cuéntalo. Pues el primer concierto de Días Extraños, cuando formamos la banda. Sí, justo. ¿Y qué tal? ¿La sensación? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy a gusto. Muy a gusto porque estás con amigos tocando, es claro. Es una tacada, la verdad. Es como las primeras veces. ¿Habéis tocado cada uno por separado con otras formaciones? Sí, con formaciones de todo tipo. De rock, de reggae, de punk. ¿De punk? De hecho, es muy curioso, tenemos una anécdota. Teníamos un grupo de punk que se llamaba, yo con Mario y otros amigos, que se llamaba Degenere. Y un día el Canto del Loco fue a tocar a Santander y, oye, ¿por qué no nos dejáis telonearos? Les dijimos, ¿no? Pues éramos amigos de ellos porque Chema, el bajista, es de Santander. Éramos a partir de ese día, no, hombre. Y entonces nos dijeron, vale, bien. Ellos no debían sospechar lo que éramos. Lo que era. Entonces, claro, salimos al escenario, ese fue el concierto más grande que recordamos. Pues imagínate un concierto del Canto del Loco, 6.000 personas, todo lleno, todo boom. Y de repente aparecen unos tíos disfrazados. Con toletas y de tu mano. Yo participé en vuestro concierto. Él participó haciendo una performance, vamos. Fue un cachondeo. Y ese día fue la primera vez que tocamos realmente con mucha, mucha gente. Y fue el día que entendimos que eso nos gustaba mucho. Y dijimos, coño, hay que hacer un grupo serio y tirarla por esto. Y ponerse a escribir, ¿no? Y a pensar. Claro, porque ahí nos dimos cuenta de la suerte que tenía gente como el Canto del Loco, de estar delante de tanta gente. Y eso es un, vamos, es una droga. Y vosotros además, Chete, ese día tuvisteis la suerte de que las chicas no las tuvisteis que ir a la puerta a ir recabando para que entraran al concierto. Que estaban ya allí, ¿no? Sí, el día de la Riviera, sí. Porque fue un año así después de lo que contaban ellos, pero sí, claro. Me dio cuenta a Charly esa primera vez que tocamos él y yo delante de tanta gente, pero como grupo nosotros cuatro fue en la Riviera con el Canto del Loco en la presentación de Zapatillas, desde el último disco que se llama. Claro, estaba lleno ya sin nosotros. Qué bien. Le robamos, ¿cómo sería la palabra? Bueno, sí, le robamos unas cuantas fans ahí. O compartimos a raíz de ese momento, porque no han dejado de ser fans. Yo os vi ese día. ¿Y qué te pareció? Me encantó, me encantó a mí, me gustasteis más vosotros que el canto. Daniel, perdona. La noche más también. Bien, pero bueno, me pareció un grupo diferente, fíjate, de tanta música que sale. Lo comentamos con un montón de artistas que pasan por aquí, que lo importante no es hacerse el hueco, que es muy importante, pero después ir creando como un sello propio, ¿no? Que la gente ponga la radio y que escuche y por la voz y diga, estos son algunos hombres buenos, ¿no? Porque me suena, son un poco... Y yo creo que vosotros tenéis esa cosa, sobre todo por las letras y por cómo sonáis. Me gustaría que me contáis...